¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Espacio Abierto aquí en Televisión de Ferrol. Bueno, como recordarán, hace muy pocos días conmemorábamos el Día Mundial del Síndrome de Down e incluso les dábamos algunos datos en el informativo de la situación en la que se encontraba la Asociación Teima Ferrol y también les hablábamos de sus objetivos, de los objetivos de esta entidad y del número aproximado de personas con síndrome de Down que atienden en la actualidad. Pues bien, hoy vamos un poco a profundizar en este punto, en este aspecto, con la coordinadora de la Asociación Síndrome de Down Teima. Ella es Mercedes Alonso. Mercedes, buenas tardes y bienvenida a Televisión de Ferrol. Buenas tardes y muchísimas gracias, Fernando. Siempre un placer estar aquí con vosotros. Bueno, hablaba yo de esa conmemoración del Día Mundial del Síndrome de Down, pero bueno, también nos decíais que debería ser todos los días, ¿no?, el Día Mundial del Síndrome de Down, ¿no? Totalmente, ¿no? Para nosotros, de hecho, lo es así. Las personas con síndrome de Down estamos convencidas que tienen su lugar en la sociedad. Tienen mucho que aportar, siempre y cuando le demos oportunidades, evidentemente, para que lo puedan aportar, ¿no? De ahí que los 365 días para nosotros son días del síndrome de Down, sí. Bueno, y entre esos 365 días hay uno, que es el 21 de marzo, el 21 del 3, que se ha elegido como Día del Síndrome de Down con una explicación científica, ¿no, Mercedes? Sí, totalmente, ¿no? Tiene mucho que ver con eso, con lo que es el concepto, o sea, ¿qué es el síndrome de Down, no? El síndrome de Down es una variación genética que ocurre justamente en el momento de la fecundación, ¿sí? Cuando el óvulo y el espermatozoide se unen, se provoca, de alguna manera, un nuevo ser que va a tener en todas sus células 47 cromosomas en lugar de 46, ¿sí? Como tenemos todos los demás. Ese cromosoma extra está en el par 21, ¿vale? Y de ahí la idea de que el 21 del 3, ¿sí? Que es también otra manera de llamar a las personas con síndrome de Down, son personas con trisomía 21, ¿vale? De ahí, efectivamente, el simbolismo de la fecha. Bueno, y una fecha que también sirve para recordar, pues, vuestro trabajo, ¿no, Mercedes? Desde Teima, que tiene como objetivo, pues, principal esa búsqueda de oportunidades y esa defensa de los derechos de estas personas, ¿no? Totalmente. A ver, Teima, pues, eso surgió ya por el año 94, ¿no? Iniciativa de un grupo de tres, cuatro familias en aquel momento que habían tenido hijos con síndrome de Down en ese año. Y gracias a la pediatra, en este caso, Susana Castro, una mujer muy importante para muchas familias aquí en la comarca, les puso en contacto y entendía que era importante que se conocieran entre ellos. Y, bueno, así fue. Se pusieron en contacto, se conocieron y empezó a surgir la idea de montar una asociación, ¿no? De hecho, pues, para el año que viene, en el año 2014, Teima cumplirá 20 años. Si llegamos allí, esperemos que sí, confiamos en que sí. Y entonces, bueno, pues, es cierto que nuestra idea es celebrarlo, ¿no? Por tener la suerte de poder llegar, de realmente poder continuar un proyecto que se inició en un momento ya, pues eso, hace casi 20 años, por esas familias donde tenían muy claro el objetivo, ¿no? Que era, bueno, pues que sus hijos fueran uno más. Sus hijos con síndrome de Down tuvieran ese lugar en la familia, en el cole, en la calle, en la empresa. Y tener una vida lo más digna posible. Porque, efectivamente, lo que hablamos siempre es de hacer valer los derechos de las personas, ¿no? De esa parte reivindicativa con la que Teima nace, se mantiene. El nombre de Teima también tiene mucho que ver, porque Teima es una palabra en gallego, que seguramente, como bien sabrás, significa constancia, perseverancia, insistencia, empeño. Nos gusta mucho, ¿no?, definirnos así, porque difícil que tiremos la toalla a los Teimudos y las Teimudas. Bueno, y con esa Teima, Mercedes, ¿a cuántas personas más o menos atendéis, no? Bueno, ahora mismo tenemos casi 60 familias, creo que 57, alrededor de 57, 58. Pero es cierto que ahora mismo no todas esas familias tienen hijos con síndrome de Down. Porque ya en el año 2011, creo que fue, sí, en el 2011, la Junta Directiva vio la necesidad de abrir los estatutos para poder atender a personas que tuvieran discapacidad intelectual, aunque no tuvieran síndrome de Down, ¿no? Primero porque había demandas, estaba habiendo demandas de familias que entendían que el itinerario o el acompañamiento en la vida que hace Teima para las personas con discapacidad era lo que querían para sus hijos, es decir, una vida lo más normalizada posible y que simplemente desde Teima articulamos los apoyos que necesiten en cada momento para garantizar eso, ¿no?, una vida lo más normal posible. Esas demandas, pues claro, hasta ese momento se estaba diciendo que no, porque no tenían cabida los estatutos, ¿verdad?, solamente se centraban en personas con síndrome de Down. Bueno, entonces la Junta Directiva, las familias que la forman, vieron la necesidad de abrir y de decir, bueno, pues lo que es bueno para personas con síndrome de Down, seguramente también lo es para personas con discapacidad intelectual, así que adelante. Con lo cual ahora mismo alrededor de, no te puedo decir, creo que sobre 10 de esas familias, de esas 57, 58, son familias que tienen miembros con discapacidad intelectual. Han entrado algunos adultos, algunos niños pequeños en el área de educación, bueno, estamos contentos, lo que pasa que muy poquito a poco, porque efectivamente no queremos perder nuestra esencia en el sentido de dar una respuesta total y absolutamente individualizada a cada persona, ¿sí? Cada persona es un mundo y las necesidades que tiene, aunque todas son personas con discapacidad, en este caso muchas con síndrome de Down, lo que una necesita no tiene nada que ver con lo que otra necesita. Entonces, nuestra atención es muy personalizada y no queremos que eso se desacredite o se devalúe de alguna manera, ¿no? Bueno, y esa atención personalizada, Mercedes, me imagino que implica también un esfuerzo también, pues, intenso, ¿no? Un trabajo intenso desde la propia asociación, desde todo el personal, ¿no? Muy intenso, sobre todo ahora mismo, en estos momentos, tengo que decirte que tenemos mucho volumen de trabajo, porque es cierto que cada vez más la comunidad en general nos conoce y nos llama, es decir, los coles, todo el área de educación, bueno, pues, mis compañeras hacen un trabajo digno de resaltar, ¿no? Porque son un equipo, en este caso, de cuatro personas, cuatro técnicos, pero que, para que te hagas una idea, se coordinan con alrededor de 16, 17 colegios, centros educativos, colegios y también institutos de secundaria, donde hay personas incluidas con síndrome de Down o discapacidad intelectual, hacen una labor muy estrecha de coordinación con esos centros, al tiempo que llevan las sesiones de apoyo y refuerzo en la entidad, al tiempo que trabajan con las familias, quiero decir que es un trabajo, bueno, que supone muchas horas, mucha dedicación y, por supuesto, saltarte siempre el horario de trabajo, porque si no, imposible, ¿no? Así de claro. Hablabas antes de niños a los que también, pues, ayudáis. Me imagino que a la hora de hablar de franjas de edades es muy amplio, ¿no?, el abanico de edades al que vosotros atendéis, ¿no? Pues sí, mira, ahora mismo el niño más pequeño de la entidad es una bebé maravillosamente bonita, que se llama Nayara, Nayara nació en Navidad, tiene síndrome de Down y tiene, pues eso, tres meses, sí, es muy chiquitita, pero está estupenda y, bueno, estamos muy contentas con ella, ¿no? Y el mayor de toda la entidad, la persona mayor de toda la entidad ahora mismo tiene 57 años, perdón, no, 58 años, también es una mujer con síndrome de Down, es decir, que, vamos, el abanico es muy amplio, ¿no? Lo que necesita, lógicamente, una persona de 58 años que ya está en una etapa madura, casi un poco, ¿verdad?, entrando, podemos decir, en la edad dorada, ¿no? Pues claro, está, no tiene nada que ver con el trabajo que podemos hacer hacia una bebé y la familia de esa bebé, que casi en estos momentos es la prioridad del trabajo, ¿verdad? Porque la bebé está sana, está fantástica, va a desarrollarse muy bien, el trabajo y el apoyo ahora mismo, sobre todo, es para sus papás, ¿vale? Porque sus papás están en ese punto que tienen que empezar a digerir que Nayara no es la niña que ellos esperaban, pero que es verdad que está aquí y que hay que ayudarla a crecer, a desarrollarse, a potenciar y a promocionar su autonomía personal de la manera que pueda llegar a ser una adulta y lo que siempre hablamos, ¿no? La mejor herencia que sus papis le puedan dejar es esa desenvoltura y esa autonomía en la vida, ¿no? Entonces en ello estamos, en ese primer año de vida de los niños, quien realmente necesita el apoyo y el acompañamiento son sus papás. El bien de los niños va a pasar por el bien de los papás, segurísimo. Y ahora que me hablas de los padres, Mercedes, el papel de las familias en cualquier caso, ya no solo cuando son bebés, sino también a lo largo de su crecimiento, es importante, ¿no?, para las familias que estén ahí, ¿no? Es algo imprescindible. De hecho, para nosotros siempre explicamos que los tres palos a tocar, cualquier actuación que sale desde Teima va a intentar siempre tocar los tres palos, es decir, persona con discapacidad intelectual, su familia y los entornos donde se desenvuelve. Esos tres palos es lo que de alguna manera va a llevar el trabajo de inclusión, de la inclusión de la persona a buen puerto. O sea, no conseguiríamos nada si solo trabajásemos con la persona con discapacidad, nada. Si el entorno no facilita su inclusión y su familia apoya, empuja, estimula, muy importante, ¿no? Porque antes lo que nos encontrábamos más era la famosa sobreprotección, ¿vale? Muy entendible también, muy respetable, porque los padres, cuando tienen un bebé con síndrome de Down, ellos ven que es más vulnerable, ¿sí? Lo ven como más, si quieres, un poco más débil, más, bueno, pues eso, sobre todo más vulnerable. Eso les lleva a ellos a querer protegerlo de más, podemos decir. ¿Qué ocurre cuando eso se hace con una persona? Da igual, tenga síndrome de Down o no, ¿eh? Normalmente, cuando la sobreproteges, en buena medida, la inutilizas. Sí. Haces una persona más indefensa a todos los niveles, que no se desenvuelva, insegura, bueno. Entonces, cuando es al contrario, ¿no? El camino un poco de la autonomía, de empujar, de entender que es un niño y que se tiene que caer. Tiene que caerse, porque él tiene que aprender a levantarse, ¿sí? Tiene que también ver que caerse y no tener cuidado trae consecuencias. Tiene que entender muchas cosas en la vida. Tú como adulto ya las sabes, pero no puedes robarle esas oportunidades a ese hijo o a esa hija, ¿no? Entonces, muy importante, y en el caso de personas con discapacidad intelectual, que su desarrollo va a ir más lento. Más importante aún, porque requiere de más ensayo y error, ¿sí? De más veces para aprenderlo. Entonces, imprescindible el papel de la familia a la hora, pues de eso, ¿no? De estimular, de ayudar a hacer un adulto de esa persona. Porque antes no lo eran. Uno de los grandes tópicos, ¿verdad, Fernando? Con los que nos movíamos es que los niños con síndrome de Down son niños siempre, ¿no? Perdón. En absoluto, ¿no? Hemos visto que cuando las familias acompañan en esa madurez, acompañan en esas exigencias de que tienes que ser mayor y, por tanto, vas a tener derechos y deberes, como todo el mundo, las personas crecen, las personas maduran y tienen buenas cabezas, muy bien amuebladas. Pero se requiere de eso. Si tú tratas a alguien como un niño siempre, eso es lo que vas a tener. Insisto, tenga o no tenga síndrome de Down. Bueno.